Se chupen los cheves, se tomen los cheves, vámonos Voy a mandarte un papel, que es mi voz o letra se oró Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado Es por el llanto de lloro Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Me deslumbró más el oro, el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, eh, 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 se no borra nada Ahí la va a costir, ahí la va a la carta abierta Y chupen la recio, aunque se vuelva bien cero Sí, señor Arrasa los ojos y miran lo que está escrito en el cielo Música Hombre, bien mío, formamos, con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, sepa que yo fue el primero Música Y día con esta me despido, ay, te da esta carta abierta Música Para que el mundo y te sepan, que te amaré hasta que mueras No te preocupes por mí, no, necesito respuestas Música Música Música